Candela, chepa, llama, todo lo que prenda, listen to me, right now, que no se esturben los mortales en el día de hoy. La crema papi, ese peje tan raro que apareció ahí. Hay algo terrible que está a punto de descender, atención a todo el mundo que estamos bravos. Papi, yo creo que ese peje quiere decirnos algo. Mijo, yo no sé lo que está diciendo ese pecado el diablo. Yo lo que sé es que no hemos atrapado nada y allá no hay ni un peso para la cena hoy. Bueno, manita. Usted ríe, usted ríe. Usted se la acaba de beber. Usted solo. Candela, chepa, llama, todo lo que prenda, listen to me.